¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video de mi canal. ¡Hola! ¿Qué tal? Estoy con unas amiguitas. Espera, visita ahora mismo Todo Roblox, la mejor página increíble donde hay guías para crear tu propia ropa. También puedes conseguir ítems gratis de Roblox y además de eso, lo más genial es que puedes obtener robos gratis de la manera segura y sencilla. Así podrás comprarte todo lo que desees. Visita ahora mismo Todo Roblox, link en la descripción. ¡Ey, espérate! Reto a suscribirte y dale like, pero con la nariz. Tienes tres segundos para cumplir el reto. Voy a contar. Uno, dos y tres y cuatro. Lo has hecho increíble, personita hermosa. Toma, te regalo esta pi... Ok, el día de hoy vamos a jugar a las escondidas, pero con un solo color. ¡Y no estoy sola! Estoy con una amiga. Ahorita mismo ella va a hablar y se va a presentar como tal, ¿ok? Así que, preséntese, preséntese. ¡Hola! Yo me llamo Anastasia y soy amiga de la Bianca y hoy vamos a jugar a las escondidas. Ya me presenté, ¿ok? Soy de Dubái y soporten. ¡Qué raro! Ella me dijo que era de México y ahora resulta que de Dubái. Nunca me contó ese chisme. Y bueno, y tampoco no estamos solas porque estamos con otro amigo más. A mí me tocó el color rosa y a ella el color blanco. Hola, hola. A mí me llaman el guapote. Soy amigo del Cristiano Ronaldo. Ajá, ajá. Y tengo una barba bien grande. Yo les voy a atrapar. Estoy muy emocionado de empezar esto. Yo también estoy muy emocionada. Y cuando él empiece a contar, tres, dos, uno, tenemos que correr bien veloz. A mí nunca me van a atrapar porque yo soy buena en esto. Es más, yo nací para esto. ¡Ay, no! ¡Ya va a contar! ¡Tengo que correr! Anastasia me dejó sola, así que me toca a mí esconderme sola. A ver, en este lugar de la peluquería hay un poco de rosa, pero no es el mismo color que tengo en mi cuerpo. ¡Ah, ay, yo sé, yo sé! Me escondo acá en esta posición. Sí, sí, sí. ¡Ay, qué buena idea tengo! Y por cierto, ¿vieron mi cuerpo? Estoy todo de rosa. Parezco pitufina rosita. ¡Ay, el chico se... A ver, a ver! No puedo dejar que Bianca me gane en este juego porque yo obviamente soy mejor que la Bianca. Y en este lugar me escondo. ¡Ay, ay, no! ¡Huele feo! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Tengo que irme a otro lugar! ¿Acá en la peluquería? ¡Ay, acá! ¡No! ¡Acá está Bianca! ¡Ay, no! ¡Me topé con ella! ¿Pero qué se saca Anastasia? ¡Nos va a encontrar! Luquitas, por favor, no vengas acá. Lo bueno es que no nos escucha, así que... ¡Ay, ojalá no venga! ¿Dónde estamos nosotras dos? Literalmente, estamos aquí. ¡Literal! Lucas está explorando la peluquería, está viendo las cosas que hay. ¿Y qué dice? ¡Ah, dice dónde están! ¡Ay! ¡Nos va a encontrar, Luquitas! ¡Ay, se está pintando el pelo! ¡Wow! Y gratis porque no hay nadie aquí trabajando. ¡No manches! ¡Estamos sumamente cerquita! ¡Los cuatro! ¡Bueno, los tres! ¡Ay! ¡Ah, se pintó el pelo de color rosa! ¡No, no! ¡Rosa no! ¡Verde! Digo, lo bueno es que ya se fue. ¡Ay, estoy libre! ¡Ya voy a ganar! ¡Ya voy a ganar! Yo siento que sí voy a ganar. Estoy manifestando todo. Ok, ahora sí ya me voy. ¡Ay, no! ¡No me quiero pintar el pelo! ¡No, no, no! ¡Saltad de ahí, Bianca! Me voy a correr porque Anastasia me está siguiendo y mejor tengo que estar sola. Sí, chicos, acá tengo un lugar secreto para esconderme. Vamos a subir las escaleras y estamos acá. En este escritorio que miran hay mucho rosa y la pared es rosa. Es el lugar perfecto para mí porque yo soy rosa. ¡Ay! Ya pasaron como cinco minutos y nadie me encuentra. Es que sí me escondí muy bien y no me encuentra Lucas. Así que, pues, que se demore, ¿no? ¡Que se demore! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya apareció Lucas! ¡Apareció! ¡Apareció la bestia salvaje! A ver, está mirando, ¿no? Oh, dice como que a este lugar huele feo. ¿Cómo? ¿Cómo que huele feo? ¿De qué estás hablando, Lucas? Aquí no huele feo. Es más, hoy me bañé. ¡Me siento ofendida! ¡Ay! ¿De verdad me dijo eso? Aunque ni siquiera me encontró porque estoy escondida en este lugar rosa. ¡Ay, Dios mío! Ese lugar volvía... ¡Ay, bien feo! ¡Ay! Voy a govitar, creo. Pero bueno, estoy acá en la peluquería y no encuentro a nadie. ¿Por qué no hay nadie? ¡Ay! Voy a perder. ¡Ay! No quiero perder. ¡Yo soy ganador! ¡Yo nunca he perdido! ¡Oh! Tal vez estén acá en el supermercado. A ver, voy a entrar. A ver, no hay nadie. ¡Qué raro! ¡Ay! Rica comida. Quiero agarrar comida. Tengo hambre. Yo creo que están haciendo trompo. ¡Ay, no! Ya se pasaron de raya. Estoy seguro que estoy ciego. ¿Por qué no puedo encontrarlas? O seguramente fueron a un lugar secreto y se están riendo de mí. Sí, se están riendo de mí porque soy ciego. Bueno, no soy ciego, pero... ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oye, tremenda! ¡Ven acá! ¡Oye, oye! ¡No corras! ¡No la pude alcanzar! ¡Ese viejito tan feo! ¡Casi me alcanza! ¡Uy! ¡Ahí está todo a esconderme! ¡Ay, no, no, no! ¡Yo no quiero que me encuentre porque yo soy una joya divina! ¡Si me encuentras sería el caos de total! ¡Yo soy color blanco y si me escondo acá, mejor no! ¡Vamos a otro lugar! ¡Ay! ¡Mi triste vida es así! ¡Uh! ¡Acá, acá! ¡Acá me voy a esconder! ¡Primero que todo me voy a echar como toda una princesa! ¡Ahí está! ¡Ella cree que no la encontré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo sé dónde está porque ella fue mi exnovia! ¡Solamente que no me supera! A ver, voy a agarrar unas palomitas del cine, obviamente, y le voy a hacer una trompita a Anastasia. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy malo! ¡Soy malo! ¡Y que viva la maldad! ¡Ja, ja, 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 ja! Supone que soy chico porque estoy vestido de rosa. ¡Ay, no! Ahorita me voy a cambiar. A ver, ahí está la Anastasia. ¡Ja, ja, ja! Le voy a decir esto. Estas palomitas están bien feas. ¡Lo voy a tirar! Seguramente se lo va a comer porque a ella le encanta comer. ¡Oh! ¿Quién? ¿Qué? ¿A quién se los doy? Estas palomitas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anaastasia! ¡Levántate, mi reina! Porque ya aparecí yo. ¡Oh, my gosh! Las palomitas son de oro. A mí me encanta el oro y solamente puedo comer oro porque soy una princesa diamante. ¡Ay! ¡Quiero comer palomitas! ¡Tengo hambre! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Te encontré, Anastasia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya te encontré! ¡Ya voy ganando! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! Solamente me falta la otra tremenda que no sé dónde estará. Pero bueno, le voy a tirar a mi pozo. Oye, viejo, si tú me haces caer, ¡no! ¡Me caerá mi maquillaje! ¡Ay, bien! Yo le puse en su lugar a la Natasha. Ahora me voy de esta casa que es mi mansión y voy a buscar a la Bianca. Es la última. Y luego voy a ganar los 100 mil dólares. Hola, este, ya dormí como 5 mil horas hace. ¿Nadie me encuentra aún? Soy muy inalcanzable. ¡Ay, es que yo me escondí muy bien, la verdad! ¡Ay, ustedes creen que ya le encontraron a la Anastasia! Yo creo que sí, pero no sé aún. Miren, me encontré con Anastasia. Estaba aquí escondiéndome en este lugar. Aunque no había rosa, pero igualmente aquí escondiéndome. Porque, pues, ya falta poco para terminar. Bianca, te quería decir algo. Hay un lugar secreto para ir las dos. Ven acá conmigo, sígueme. Ja, ja, ja. Ella no sabe que le voy a hacer una trampa. Ja, ja, ja. Ok, voy a seguir a mi amiga Anastasia. No creo que sea una trampa porque... ¿Se acuerdan la última vez que hice escondidas? Mi amiga me traicionó, pero ella no creo. Así que la voy a seguir. ¿Es acá en el hospital? ¿El lugar secreto? ¡Ay, qué padre! Yo quería ser doctora cuando... Me refiero a que cuando era una niña siempre he soñado de ser doctora. Y creo que puedo cumplir mi sueño. ¡Uh, se escondió por ahí! ¡Hola! ¡No! ¡Es una trampa! ¡Ahí está! ¡Ahí está el chico ese! ¡El Luis me va a atrapar! ¡Me va a atrapar! ¡Tengo que correr! ¡Tengo que correr! ¡Astasia me hizo esto! ¡Ay, ya me olvidé su nombre! ¡Anastasia! Digo, digo. Dije Anastasia. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me pasa? Me voy a esconder acá. Y Anastasia y Luis creo que hicieron una trampa para mí. Porque Luis me va a atrapar. Bueno, no me va a atrapar aún porque estoy escondida. ¡Ay, ojalá no! Porque ya falta bien poquito para terminar las escondidas. ¡Ahí está! ¡Se está yendo! ¡Ay, no me encontró! ¡Yay! Tengo miedo, chicos. ¿Qué voy a hacer? Ya falta poco. Pero si él se da cuenta que estoy aquí, me va a atrapar. Bueno, a ver. Ir al cementerio y me voy a caer acá. Y ahora me escondo. ¡Wow! Todo está oscuro. ¡No sé! ¿Por qué siempre pierdo? ¿Dónde está ahí esa Bianca? A ver. ¡Ay, ay, ay! Creo que está aquí. Oye, oye. Tú me has mentido. ¿Dónde está la Bianca? ¡Oh! ¡Ay! Aquí está, mamacita. Ven acá. Súbete. ¡No, no, no! Es porque siempre a mí. Yo soy bien rapido y te lo voy a alcanzar. Bianquita, Bianquita, dulce. Menos mal que ya me di cuenta que no se puede confiar en amigas. Arre, no. Pero algunas sí son buenas. Pero ya, ya, ya me fui. Corrí y ya gané, chicos. Porque se fue el tiempo. Literalmente eran tres segundos y gané 100.000 dólares. Arre. Acá tengo mi dinero. Gracias por ver. ¿Dónde está Anastasia? Creo que se lo jugó conmigo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!